Llega a la Argentina el hombre bocina, el único hombre capaz de hacer todo el ruidito con su cuerpo y que usted no lo note, el hombre bocina, única presentación, 48, 55 y 39 y 28 y 35 y 45 de julio en Club Atlético Mitre para todos los aurinegros, entrada única exclusiva y popular, 3953 euros masiva, no se lo pierda el hombre bocina, escuches una maravilla ¿Quieres ser un verdadero bromista? Ser el alma de la fiesta que todos se rían, manda mudo al 2020 y recibí los mejores chistes del mudo, que encima ahora vienen con dibujito, mudo al 2020 No, no, y encima el lunes seguido y me ha dicho mi jefe que ya está, que ya no voy a trabajar más, que estoy mal Ah, o sea, que no tiene un mango ¿Qué pasa hermano? ¿Cómo anda? ¿Qué linda camisa, no? Eh, escucha, eh, ¿qué van a hacer ahora? Nada, no tenemos plata Eh, estamos por salir No tenemos plata, supongo que no Estaban por salir Sí, sí, sí Eh, lo legal estaba por decir, escucha, vamos a andar por todo el juego que te gira, verá, desde allá no empezamos en el sur, vamos para el norte Bueno, 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 dale Pero no tiene plata No, te estabas jodiendo recién Vamos, vamos No importa si no tienes plata hermano, eh, escucha, vamos a tomar todos los tragos, todo, escucha, escucha, ¿no? Lleno de bienestar, ¿no? Vamos Solo en la roca Y yo quiero tomar Es porque soy recheto Y quiero aparentar A mí sí me importa Lo que digan de mí Es porque así, minita Voy a conseguir Porque ellas van a creer Que yo plata y de tener No saben que un seco Yo siempre voy a hacer Y los tragos están muy caros Y yo creo que antes de seco ¡Ay, Dios! El remix me sale cien A casa en que voy a volver Y una mina aquí me miró Vine a hacerme cheto al pedo ¡Ay, Dios! Encima tengo sed Pero mucho ya colié Si quiera irme puedo yo Tengo que hacer horas a las seis Pa' tomar el colectivo Y son las tres menos diez Solo en la roca Y yo quiero tomar Porque las minitas Están de piola Estoy cagado de hambre ¿Por qué no cené? ¿Por qué a la guinaldo En joda lo gasté? ¡Vos ve cómo es esto, papá! La joda está re loca Cuando te agarra No puedes escapar Y los tragos están muy caros Y yo creo que antes de seco ¡Ay, Dios! El remix me sale cien A casa en que voy a volver Y una mina aquí me miró Vine a hacerme el cheto al pedo ¡Ay, Dios! Encima tengo sed Pero mucho ya colié Fauna santiogreña Hoy Los remiseros Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Suestra Mariano Moreno? ¿Segunda presión? Bueno El remixero santiagueño Tiene una efectividad De un 98,5% A la hora De adivinar un clima ¿Puede llover? Eh, no, amigo Pero si está estrellado, mira Acuérdate de mí Va a llover Acuérdate de lo que te digo ¡Ya! ¿Eh? Ya está atranando El remixero santiagueño También posee Una gran habilidad Para adivinar Resultados futbolísticos Ya sea del equipo Visitante O del equipo Local Amigo, vos tienes cara O sea, de hinchito de boca ¿Qué? Sí, ya me viste ¿Voy pierde? ¿Eres? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, sí, partí No me molan en segundo Eh, no, no me digas eso, mami ¿Voy pierde? Escucha Escucha Acuérdate de mí, mira El remixero santiagueño Utiliza técnicas de apareamiento Que cualquier otro ser Envidiaría Ven, 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 ven esa placa Ven esa placa Eh... ¡Llamó! 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 El remixero santiagueño Se lleva muy mal Con sus pares conductores A tal punto De llegar al conflicto constante ¿Qué? ¡Vení! ¡Vení, párate, párate, párate! ¡Párate de frente, vení! ¡Vení! Dorado y creciendo Maduro en mi tierra Listo para volar Mientras mi gente espera Espigas Que voy yo sembrando Para ver si germinan Viento del norte Pensamiento y vida A San Pedro Lo traigo entre el aliento Y saliva Que suelto Cada momento Que siento correcto Y lo hago completo Y directo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y en tus caricias De verdad y sabor ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Sí, señor! El gozo no es la realidad Mi dolor